¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días a todos! Vamos a esperar un poquitito. Bueno, ¡buenos días de nuevo! ¡Feliz viernes! Hoy es viernes. Les saluda Maestra Yanira. ¿De qué creen? ¿Qué hora creen que es? Es la hora de leer. ¡Mi hora favorita! ¡Yay! Y miren, dejen que les muestro el libro que vamos a leer. ¡Ay, mira! ¡Qué bonito! ¡Cuántos brillos tiene! ¡Me gusta! El título de nuestro libro es Peppa en el Espacio. ¿Quién conoce a esta cerdita? A muchos niños les gusta esta cerdita. Entonces, este libro se va a tratar de Peppa en el Espacio. ¡Buenos días, Maestra Elsie! ¡Itza! Bueno, antes de comenzar nuestra lectura, vamos a recordar rapidito las partes del libro. ¿Están listos? Entonces, esta dijimos que es nuestra portada. Muy bien. La contraportada y el lomo. ¿Están listos para comenzar esta historia súper divertida? ¡Sí! Bueno, vamos a comenzar. Dice, es un día soleado. Peppa juega afuera con su pelota. Dígale, ¡Hola, Peppa! Mira, qué bonito está el día. Está soleado. Y ella está afuera jugando con su pelota. Dice, Jorge y su amigo Edmond Elefante juegan con sus juguetes espaciales. Imaginan que están en la luna. ¡Wow! Mira, sí. Ellos dos hasta tienen un traje espacial y ellos están imaginando que están en la luna. ¡Qué divertido! Dice, a mamá y a papá cerdito se les ocurre una idea. ¡Uy! Se les ocurrió una idea. Dice, hay una exposición sobre la luna y el espacio en el museo y todos van a verla. Mira, este es el museo. Dice, pero Peppa está nerviosa. No quiere ir a la luna. ¿De verdad tenemos que ir a la luna? Pregunta Peppa. No, Peppa. Dice papá cerdito. No vamos a la luna. Vamos al museo. Mira. Y ahí van en su coche. Rum, rum, rum. Pip, pip. Van al museo. Dice, mamá liebre le da a mamá cerdita cinco boletos. Disfruten el viaje a la luna, dice. Peppa está confundida. Pensó que solo iban a ir al museo. No, no a la luna. Dice, papá liebre conduce a Peppa y a su familia hasta un cohete. Mira. Este es papá liebre y él está conduciendo el cohete. Dice, papá liebre hasta se pone un casco como un verdadero astronauta. Pero le recuerda a Peppa que solo es de mentiras para que no tenga miedo. Mira, ¿sí ves? Las estrellas. Las estrellas. Dice, la primera parada del recorrido, papá liebre les explica que hay ocho planetas. Ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vamos a ver cuáles son. Dice, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Peppa y toda la gente que ella conoce viven en la Tierra. Todos nosotros vivimos en el planeta Tierra. ¿Sabían? Dice, algunos planetas están hechos de rocas. Otros están hechos de hielo y otros están hechos de gas. Mira, y aquí están los planetas. Aquí puedes ver uno. Aquí puedes ver otro. Esos son los planetas. Dice, la siguiente parada del recorrido es una gran sala con la luna. Mira, esta es la luna. Peppa dice, si estás fuera de la luna, es divertido. Podrías saltar altísimo. Dice, papá liebre. Dice, la gravedad es lo que nos mantiene con los pies en la Tierra. Continúa diciendo. Esta es más débil en la luna. Peppa, por eso puede saltar tan alto. Peppa está asombrada. Peppa, por eso puede saltar tan alto. Hola, Naimeli. Dice, papá liebre los ata a todos con bandas elásticas antigravedad. Entonces comienzan a saltar muy alto, como si estuviesen en la luna. Qué divertido. Mira, los ataron y ellos están saltando. Como si estuvieran en la luna. Están pretendiendo. Dice, digan, queso lunar. Y tienen que sonreír. Dice, mamá liebre. Mientras toma una fotografía. Dice, queso lunar. Todos gritan. Dice, el recorrido ha terminado. Pero Peppa aún tiene muchas preguntas que hacer. Dice, hay árboles en la luna. Peppa, pregunta. No, responde papá liebre. Hay autos en la luna. Pregunta Peppa. No, responde papá liebre. Hay tiendas en la luna. Preguntó Peppa. No, responde papá liebre. Eso sería absurdo. Dice Peppa, su familia y Edmund están en la tienda del museo. Dice, bienvenidos a la tienda lunar. Dice, mamá liebre. Mira, están en la tienda. Van a comprar cosas. Dice, en la tienda venden muchas cosas. Papá cerdito compra un pedazo de queso lunar. Mmm. La luna es muy sabrosa, dice. Pero la luna no es realmente hecha de queso, sino de roca. Mamá liebre les da una fotografía. Esta es una foto de nuestros cerditos y un elefante en la luna, dice. Mira, si ves la fotografía. Mira, aquí está. Dice, todos se ríen. ¿Les gusta la foto? Peppa, Jorge, Edmund, mamá cerdito y papá cerdito pasaron un día muy divertido en el museo. Y en el espacio. Muy bien, colorín colorado. Esta historia se ha terminado. ¿Les gustó? ¿Les gustó la historia de Peppa y su familia en la luna? Bueno, en el espacio. Ya que terminamos nuestra lectura, ahora vamos a hacer una actividad. Vamos a hacer un telescopio. ¿Ustedes saben para qué sirve el telescopio? Es para nosotros poder ver hacia el cielo y ver las estrellas y la luna. Entonces, para eso vamos a necesitar este rollo que antes tenía papel. Puedes usar este que estaba en la cocina de las servilletas o el del baño, que es más pequeño. Pero a mí me gustó este porque es más grande. Bueno, vamos a necesitar ese. Vamos a necesitar una brocha y pintura del color que tú quieras. Y para decorarlo, vamos a utilizar calcomanías. Mira, de la estrella porque nuestro tema es del espacio, ¿verdad? Vamos a sacar las calcomanías. Bueno, yo tengo amarillo y tengo verde. Voy a revolver un poquito de los dos colores. Vamos a poner un poquito de amarillo. Un poquito de verde. Así. Y vamos a revolver. Vamos a revolver, revolver. Más amarillo. Vamos a poner más amarillo. Listo. Ahora vamos a pintar. Esto, a ver. Tú lo puedes pintar del color que tú quieras. Azul, rojo, rosa, marrón, negro. Es muy buena idea pintarlo de negro. Mira, vamos a seguir pintando. Mira, así quedó pintado. Vamos a poner un poquito más. Listo. Ya terminamos con la pintura. Ahora deberíamos de esperar un poquito para que se seque. Entonces, ya que esté seco, vamos a tomar nuestras calcomanías. Y lo vamos a decorar. Mira, una calcomanía azul. Vamos a poner por aquí. Una verde. Una amarilla. Una morada. ¿Sí ves cómo va quedando? Otra morada por acá. Otra amarilla por acá. Otra azul por aquí. Otra azul por acá. Vamos a poner una última. Una amarilla aquí. Mira. Y así es como quedó nuestro telescopio. Ahora, ¿qué creen? Vamos a esperar a que llegue la noche y vamos a salir. Y vamos a poner esto en nuestro ojo. Así. Y vamos a voltear hacia el cielo para buscar la luna y las estrellas. Estrellas. ¿Les gustó? Bueno, pues espero y hagan esta actividad en casita. ¡Feliz viernes de nuevo a todos! Les mando besos y feliz viernes. ¡Cuídense! ¡Adiós!